Dicen que con el paso de los años vamos perdiendo un poder, un poder increíble, el poder de soñar. Soñar que todo es posible y creer en la magia. ¿A dónde irías? ¿Quién serías? Imagina sentir que no hay límites, ni en el tiempo, ni en el espacio. Perderte entre las estrellas y llegar donde nunca hubieras soñado. Imagina viajar solo con tu imaginación. Descubrir los orígenes de nuestra civilización. Imagina explorar la naturaleza y encontrar nuevos mundos, pequeños y grandes mundos. ¿Navegarías hacia lo desconocido? ¿Te sumergirías en agua llena de vida para protagonizar leyendas olvidadas? Interpretar, bailar, bajo la atenta mirada del público en este lugar tan mágico. Cambiar el curso de la historia. Imagina recuperar ese poder, que llega a rincones donde todo es posible. Sueña, corre, vuela, jamás, nunca jamás te detengas. Imagina adentrarte en la oscuridad para combatir tu miedo y apoderarte de ellos. Dicen que si encuentras lugares tan mágicos como los que caben en la imaginación de un niño, tú también recuperarás el poder de soñar. Extremadura. Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas.